La macroeconomía Vivimos con esperanza y con un cierto optimismo las noticias que llegan sobre datos de la macroeconomía y que nos invitan a ser, ciertamente, algo optimistas respecto a la, más que posible, recuperación de nuestro país. Por tanto, la Unión Bancaria se dibuja como un importante paso adelante en el proceso de integración, llamado a dotar de solidaridad financiera la eurozona. Un paso que, sin duda, afronta dificultades políticas y técnicas. La Unión Bancaria es el proceso de integración económica, financiera más importante desde que se lanzó el euro. ¿En qué consiste la Unión Bancaria? Hay varios pilares al respecto que yo me voy a referir brevemente a ellos. Un supervisor único, unas reglas comunes, tenemos también un mecanismo de resolución en el caso del problema de los bancos común, con un fondo común y dicho fondo común, además, dotado por los bancos. En última instancia, lo que se está es estableciendo un entramado para que el contribuyente no tenga que volver a pagar las crisis bancarias. Un cuarto pilar de la Unión Bancaria, que es el Fondo Único de Garantía de Depósitos, que la Comisión tiene que hacer una propuesta y que esperamos, efectivamente, es decir, sería unificar todos los fondos nacionales de garantía de depósitos en un único, igual que hemos hecho con el Fondo de Resolución, para que, efectivamente, exista únicamente un único, un único fondo de garantía de depósitos en la zona. Supone, en última instancia, se me permiten ustedes una cesión de soberanía importante. Nosotros hemos tenido soberanía en la moneda, que supone ceder soberanía en tipos de interés, en tipos de cambio, pero aquí estamos teniendo la soberanía de la supervisión, de la reestructuración, de la resolución de los bancos, lo cual, en última instancia, lo que indica es que en el proceso de integración, este proceso de integración tiene que continuar. Creo que el sistema financiero español está bien preparado para hacer frente a los test de estrés, porque lo más importante, si me permiten ustedes, no fue tanto ni las mayores provisiones ni el mayor capital. Lo fundamental que aprendimos del programa de reforma financiera en España y de inyección de capital en la banca es que la transparencia es el activo más importante en el sistema financiero. La economía, en el futuro, se tiene que basar mucho más en el conocimiento. Los bancos son muy buenos financiando, han generado todo su expertise financiando, cuando tienen garantías reales. A futuro, sin embargo, la economía del futuro, que es la economía del conocimiento, se basa en las ideas, se basa en la capacidad de desarrollar una idea, una idea buena, que efectivamente acabe produciendo sus frutos y generando una empresa que sea una empresa viable. Muchas gracias, ministro, por transmitirnos también esta sensación de optimismo. Gracias. 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 Gracias.